Antonio Banderas ha terminado el 2017 dándose un capricho millonario. El actor malagueño ha adquirido un avión privado de 8 años de antigüedad por una cantidad que ronda los 4 millones y medio de euros. La aeronave que hasta ahora ha pertenecido a Telefónica es en concreto un Gulfstream G200, el mismo modelo que adquirió en 2015 el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Las negociaciones, que han durado varios meses, finalmente se han cerrado satisfactoriamente para ambas partes. El avión puede circular hasta los 900 kilómetros por hora y recién salido de fábrica cuesta cerca de 20 millones de euros. Tiene capacidad para 8 pasajeros y 2 tripulantes y además cuenta con 2 lavabos, cocina completamente equipada y una larga lista de lujos. Su mantenimiento anual puede costar entre 700.000 y 1 millón de euros al año y solo el sueldo de los pilotos puede rondar entre los 7.000 y 10.000 euros al mes, de ahí que Telefónica apostase por su venta. Pero esta no es la única inversión que ha realizado el actor en los últimos meses. También cuenta con la adquisición de una parte de las participaciones de la taberna malagueña El Pimpi. Asimismo, en Málaga tiene 8 casas y 14 locales, además de la mansión La Gaviota de Marbella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!